Joya es el nombre del espectáculo único en el mundo, con el cual Cirque du Soleil llega a México, hasta el complejo de la Riviera Maya. Daniel Lamar, presidente del Cirque du Soleil, explicó que es la primera vez que la compañía canadiense construirá algo en medio de la selva, respetando el medio ambiente. El show, el espectáculo que vamos a construir aquí, se llamará La Joya. La Joya, y el personaje principal del espectáculo, que va a ser una pequeña niña, se llamará Joya. Y simplemente como suena, es maravilloso. Es decir, la gente cuando se vaya después de la experiencia, se va a sentir muy bien. Lamar comentó que Joya será una experiencia diferente al show tradicional, toda vez que el tema de este nuevo concepto es la herencia cultural de México. Joya, de Cirque du Soleil, será inaugurado en noviembre próximo, y cada presentación tendrá una duración de 70 minutos. En el concepto colaborarán 15 creativos y 24 artistas. Además, tendrá servicio de cena premium bajo la supervisión del chef Alexis Bostelman, quien incluirá gastronomía internacional y bebidas de alta calidad. Antes que nada, usted puede comprar la experiencia VIP completa. ¿Qué? Iván, ¿cuánto va a ser? 225 para la experiencia VIP. Después se tendrá la oportunidad de comprar el show con la cena, que va a ser de 165. Y también se va a tener una tercera oportunidad, la cual va a ser con champán. Esta va a ser de 110. Y para las personas que no quieren gastar tanto, pero que quieren disfrutar el show, va a haber boletos que van a estar en 85 dólares. Joya es un concepto que la compañía canadiense Cirque du Soleil presentará en un nuevo teatro construido en alianza con Grupo Vidanta en la Riviera Maya. Con información de Ana Lucía Altamirano e imágenes de José Luis Leone, Notimex.